de acompañar también a la familia de Tiago Roldán. Repito, 21 años, salía de trabajar repartidor, muere en el lugar por el choque, venía en su moto. Diego, ¿dónde estás? Contanos. Buen día. Hola, ¿cómo estás, Facu? Buen día. Y estamos en Lomas del Mirador, es bastante cerca del lugar en donde ustedes estaban recién narrando estos episodios, pero aquí en Lomas del Mirador vivía justamente Tiago. Y es un chico que es recordado por estas horas en medio de un inmenso dolor porque no era un vecino más, era un vecino del lugar muy querido y sobre todo con un grupo de amigos que lo ha llorado durante todas estas horas y no encuentra consuelo todavía. Y quiero acercarme aquí a donde está Airon, donde está Damaris también, que son dos amigos del barrio que se conocen desde chiquitos y que ellos me decían recién no hemos parado de llorar desde que se conoció esto, no encuentra consuelo. Damaris, ¿desde cuándo conocés, desde cuándo eras amiga justamente de Tiago? Con Tiago no nos conocen, en realidad se conocen nuestras mamás desde que estaban embarazadas, así que mi historia con Tiago arrancó en la panza. Ellos después se fueron un tiempo a vivir a Italia y desde 2010, como me decía el gordo, que están viviendo acá, así que 2010 que nos reencontramos y nos pasamos un día separados. Airon, vos me decías, Tiago era como tu hermano prácticamente. Era mi hermano, mi segunda era Tiago. Yo soy hijo único y era mi hermano de eso que te da la vida, ¿viste? Era mi todo. Estaba Tiago, estaba yo, estaba yo, estaba Tiago. Hay una cosa que llama mucho la atención, porque muchas veces un chico de 21 años que quizás todavía no empieza a trabajar o que está viendo qué hace de su vida. El caso de Tiago, él no solo trabajaba, sino que tenía dos trabajos. Tiago siempre fue muy laburante, loco. Él de todo sabía un poco. Changuita, changa conmigo. De chiquitito íbamos golpeando las puertas para limpiar el pastito, el cantero, los vecinos. Él estaba trabajando en una carpintería del tío en la semana y los fines de semana a la noche repartía con la moto. Y eso fue lo que intentó hacer este fin de semana cuando sucedió lo que conocemos. Él estaba, tengo los mensajes, todos estábamos organizando para ir a bailar. Él quería ir a laburar y ya se venía a bañar, a cambiarse y no íbamos. Era juntar plata para salir a bailar. Organizó toda la salida del sábado, por eso también un poco decíamos cómo es la vida, porque organizó todo y nos dejó a todos en banda, ¿viste? Era increíble porque íbamos a salir con el gordo, habíamos laburado todo durante la semana, estábamos contentos, era un buen día. Había ganado la selección que íbamos a festejarlo con mi amigo. Dama, Iron, los está escuchando Facundo en el estudio. Bueno chicos, Facundo Pastor los saluda. Por supuesto, gracias por estar ahí. Aquí estamos acompañándolos a nuestra manera, tratando de visibilizar esta historia, este triste final, que empieza con un robo de una camioneta a un hombre que también está escuchándolo, que está en línea con nosotros en el otro móvil. Ahora, es increíble que no haya, en todo el trayecto que recorre esa camioneta, policías que paren esta locura. Es una locura. Nosotros estábamos hablando de lo mismo con los pibes, que no puede ser cómo se maneja la policía, no entendemos. La verdad que yo creo, yo me pongo a pensar, si venís en persecución, con las luces apagadas, venís de un lugar lejos. Yo me pregunto, mirá si pasaba una familia por ahí. Sí, sí, sí. Porque hoy le tocó a mi hermano, pero mirá si pasaba una familia con nenes chicos. Seguro. Era un sábado a la noche. Seguro. Chicos, ¿cómo se enteran ustedes de la muerte de Tiago, de lo que había sucedido, cómo fue ese llamado? Esos llamados que a veces cambian nuestras vidas y nos ponen de frente a una noticia tan dura y tan triste, nos ponen a prueba de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se enteran ustedes? Mirá, a mí no me llamó nadie. Lamentablemente lo vi yo. Creo que fui el primero, con un amigo más. ¿Y cómo lo viste? O sea, que vos fuiste testigo directo de lo que había pasado. Estabas ahí, estabas cerca de él. Yo, es acá nomás del barrio donde fue hacerlo de Tiago. Estábamos con un amigo más, dando una vuelta en su auto. Nos llega un mensaje de un conocido, de un repartidor también conocido del barrio, que preguntando por Tiago si sabíamos algo, nosotros nos sorprendimos, ¿viste? ¿Por qué si hace un rato estaba con nosotros? Y nos avisa que vayamos para ahí donde fue el hecho y fuimos shockeados ya porque nos habían dicho que vayamos rápido, que había parece que había fallecido. O sea, que vos llegaste ahí al lugar prácticamente al mismo tiempo que llegó el dueño de la camioneta, que es Rubén, que está en el otro móvil, que llega y incluso hay alguna situación ahí con la policía porque la policía no quería que filmen. Y llegar ahí y ver la moto de mi hermano, mi hermano ahí tirado, la moto que había usado yo con él, que vi que se la compró arreglándola junto, destrozado ahí el tapado, no se merecía eso mi hermano. Claro, claro. No se merecía ni un poco ver a puro amor el gordo. Y contanos cómo está conformada la familia de Tiago. La familia de Tiago es muy unida, son muchos. Los hermanos son cinco varones. Y los dos padres, los tíos, primos. Es una mesa enorme. Claro, claro, claro. ¿Y con qué te quedás? ¿Con qué recuerdo de Tiago? Esto lindo que decías, yo soy hijo único y la vida me dio este hermano, que es un amigo. ¿Con qué te quedás? Y me quedo como era él, ¿no? Como yo me levantaba todos los días y tenía un mensaje de él. Salíamos del laburo los días que no laburábamos, a la noche, juntándonos. Siempre los últimos dos que nos íbamos de la juntada, de estar acá tomando una Coca-Cola. Claro, muy con pinches. Muy con pinches. Es verdad que ya juntarnos y no decirle chavo hermano hasta mañana y que él se vaya a su casa y yo que vivo en la otra cuadra, que él me quedaba mirando hasta que yo llegue. Cuidándote. ¿Sabés que veo que tenés colgada una tijera? No sé si cortás el pelo en forma profesional o no, si él se dejaba que vos le cortaras el pelo, si probás con tus amigos, que habitualmente es lo que pasa, ¿no? Él, uno de mis primeros clientes cuando yo estaba haciendo el curso era él y no le importaba. Yo le decía, vení acá, te corto acá. Yo laburaba en peluquerías lejos, venía y me ponía a hacerle peluquería a él con todos los chiches, todo. Claro, claro, claro. Y nada, y ahora no poderlo dejar más así, presentar. Él se venía a corte y me decía, dale, dejame lindo, me decía. Y no poderlo dejarlo más así todos los viernes para estar lindo el fin de semana, me parte el alma. Seguro, seguro. Seguro que la historia y este final es muy triste, genera bronca, genera indignación, porque aparte estamos hablando de un pibe de 21 años, ¿no? Que pierde la vida en una persecución que la policía hace. ¿A vos te cuentan que no venían con las sirenas prendidas? No, no venían con las sirenas prendidas. Aparte, con Tiago siempre nos gustó la moto, los autos, siempre fuimos así de que nos guste eso. Siempre arreglando, vos ves la vereda de Tiago, está toda manchada de aceite de la moto de él. De sacándole el motor acá, poniéndole el motor ahí en la puerta. Y Tiago venía haciendo las cosas bien, porque yo lo conozco, era mi hermano, andábamos para todo lado. Y ese día Tiago venía en regla, con su casco, en verde, a la velocidad que se tiene que ir. Y me lo arrebataron, me lo sacaron. Claro, claro. Es muy triste, chicos, la historia. ¿Recordás el último llamado, la última charla que tuviste con Tiago? Sí. Si te dijo algo en particular. Mirá, el viernes a la noche se vino a cortar el último corte que hice. Siempre lo dejaba para lo último él. Y nada, el último mensajito que me quedó de él fue que le mandaba un beso y un abrazo a mi papá, que no estaba bien, estaba mal de la panza. Yo le había contado que por eso no iba a salir con él. Claro. Y me dijo, mandale un abrazo y un beso a tu papá que se mejore. Eso fue el último mensaje de WhatsApp que me quedó.